Música Inicio con un tatuaje a los 14 años de edad Aquí esta con nosotros en revista Jalisco la mujer vampiro María José Cristerna Bienvenida, un gusto tenerte aquí No pues el gusto es mío, buenos días Aquí estamos de nuevo pues se siente una segunda casa para mi Muy importante Bienvenida y sabemos que has andado por todo el mundo Acabas de regresar, dime de dónde, Francia, dónde estuviste Sí, estuve en Francia, la semana pasada estuvimos en Diapuato Y bueno, así nos la pasamos sucesivamente todo el tiempo ¿Por qué? ¿Qué es tu trabajo diario? ¿Por qué te citan? ¿Por qué vas tanto a tantos países? Bueno, tanto estoy como en programas de televisión también Como también Expo Tatuajes apoyando al talento Obviamente a nivel mundial del tatuaje ¿Tú tienes aquí en Guadalajara tu residencia? Sí, yo aquí vivo en Guadalajara afortunadamente ¿Eres de aquí de Guadalajara? Sí, bien feliz de vivir acá Vamos conociendo tu historia María José Yo decía a los 14 años tu primer tatuaje Así es, el primero me lo hice a los 14 años Y de ahí, bueno, pues ya hubo un tiempo en el cual no Pues ya dejé de hacerme cosas porque estaba estudiando Derecho Penal Y bueno, retomo todas estas actividades hasta los 23 años ¿Con qué? ¿Qué querías? ¿Qué te hiciste primero? ¿Con qué motivo? Mira, el primero, sí, yo ya lo he dicho muchas veces Fue el logotipo de una banda de metal que me gusta mucho, Bathory Y después de eso, pues ya fue hacerme una manga Y poco a poco empezar con el El rey del tatuaje, obviamente uno no se da cuenta hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y más cuando uno es muy joven Ah, pero en ocasiones un tatuaje es porque me gusta esta banda Alguna letra Pero conforme va pasando el tiempo y las vivencias Ya tienen un significado especial, Regina, cada uno de tus tatuajes Sí, de hecho para mí es como la historia de mi vida Cada tatuaje me pertenece y data de cosas buenas y cosas malas, ¿no? ¿Más buenas que malas? Yo creo que es una... en mi vida ha sido un equilibrio Porque, bueno, pues hay cosas muy difíciles Y ahorita, bueno, pues si hay cosas muy buenas en las que tengo que plasmar Ya no todo es obscuro y negativo, ¿no? Pero sí de repente hay gente que... Tengo muchos demonios porque son mis propios demonios Con los que tuve que luchar para salir adelante Cuando... cada vez que vienes a un medio de comunicación Y platicas y son las mismas preguntas Una y otra vez y una vez ¿Esto te ha servido a ti como para decir A ver, me sigo reconociendo todos los días Con mi pasado, con mi presente y con mi futuro? O sea, ¿no es de repente molesto? ¿O es en verdad algo que dices tú? Sí, lo necesito Porque tengo que ir haciendo esta limpia, este proceso Pues mira, yo creo que el proceso mayor ya lo tuve Hace mucho tiempo que todo lo que sucedió lo perdoné Y he seguido evolucionando Pero bueno, está bien que... Porque, bueno, hay nuevas generaciones Y hay otra gente que uno se vea dado cuenta que uno está ahí, ¿no? Entonces, bueno, es como todos los días reafirmarse Exactamente el por qué estás Y no perder los pies ¿Y qué enseñas? ¿Cuál es el mensaje que llevas? Pues para mí es la tolerancia, el respeto, ¿no? A la dignidad de la mujer Y que muchas personas nos preocupamos tantísimo Por cultivar nuestra belleza exterior Que se nos olvida del interior totalmente Y sobre todo hoy en día Que hay tanta intolerancia en todos los aspectos ¿Cuándo sales a la calle encuentras eso? ¿Intolerancia? ¿Falta de respeto? Mira, afortunadamente bien lo personal no me ha ocurrido Pero me ha tocado ver infinidad, ¿no? Simplemente por ser moreno eres indio Por ser pobre de snack O sea, muchas cosas muy despectivas A las cuales estamos habituados todos los días Obviamente, personalmente no me lo han dicho Pero obviamente, pues sí debe de haber gente que no le gusta Y que cuchichea, ¿no? Pero bueno, yo tengo la capacidad de tolerar eso Pero ¿cuánta gente no la tiene? Y sobre todo, por ejemplo, nos ven muchas amas de casa a esta hora Y cuando llega el hijo o la hija Mamá, me quiero poner un pírcino Me quiero perforar más hoyitos en la oreja Y las mamás o los papás dicen No, espérate, no eres mayor de edad, etcétera ¿Tiene que ver con la tolerancia? ¿O tiene que ver con que no entendemos Lo que le pasa a cada quien en su mundo? ¿Lo escuchamos? Son las dos cosas, yo creo Porque a veces nosotros nos educan de tal forma O nuestro criterio es de tal forma Que no podemos aceptar que las personas piensen distinto De un padre a un hijo Las cosas cambian muchísimo Tengo cuatro hijos y todos son diferentes ¿Les gustan los tatuajes a todos? Nada más, sí les gusta, pero no para ponérselos ¿Ninguno tiene tatuajes? La más grande tiene uno, pero nada más uno Y tiene 19 años O sea, no es un patrón que tenga que repetirse O sea, tenemos que aceptar que cada uno es un individuo distinto Y que, digo, si en un hijo, en un hermano Cada quien piensa distinto, tenemos que aceptarlo Aquí mucho van también los tabús de los papás Yo también, digo, bueno, estás muy chico Yo también creo que no es una buena decisión Que un chavo muy pequeño se ponga un tatuaje Porque es algo decisivo Es algo que no se va a quitar Y que tienes que saber también cómo defenderle O sea, no vas a ponerte a tatuarte Y vas a estar en un banco, ¿no? Pues obviamente hay reglas también ¿Tú ya desde chica tenías una visión de De lo que te querías dedicar a tu vida? ¿Te visualizabas así? Pues en realidad no Mira, en realidad no Esto fue paulatinamente Pero me encanta lo que hay ahorita Porque soy yo totalmente O sea, nunca me imaginé, vamos Uno va creciendo y la vida te va llevando a muchos puntos Buenos y malos Pero lo que soy ahorita a mí me encanta ¿Y cómo te ves en unos años más adelante? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te falta por hacer? Pues yo creo que seguir levantando la voz en contra, ¿no? En contra de toda esa gente tan cuadrada El mundo está cambiando Obviamente esa gente prejuiciosa también Soy en contra de todo eso Soy en contra del estigma hacia la mujer Y siempre lo voy a decir Yo vengo de violencia intrafamiliar Lo logré Pero ¿cuántas mujeres no lo logran? Y prefieren matar a sus hijos y matarse a ellas Entonces aquí es como estar peleando Y dándole la mano Para que no se dejen agobiar Eres un testimonio, sin duda De alguna manera Pero, y hay muchos foros Y hay muchas charlas sobre estos temas ¿Te han cerrado las puertas Simplemente por tu apariencia física? No Por lo que tú eres No Fíjate que afortunadamente no Nos hemos, hemos trascendido mucho con esto O sea, ya la gente está viendo Que pues no Vamos, no Tengo que ser como El estereotipo que a ellas les gusta A mí eso no me importa Soy el estereotipo que a mí me gusta Pero tengo que reflejar un mal social Y tengo que hablar de lo que está sucediendo Hay mucha gente que no se anima a hacerlo Claro, y cuando Cuando te escuchan Te aplauden No se tienen que tatuar para pensar Esto es una forma de vida Que le puede quedar a cualquiera Así es No, no es que no Y no importa si Si tú eres moreno o blanco Tienes tatuajes o no tienes tatuajes Es una problemática Entonces Deberíamos de estar preocupados por ello No por estar Viendo si te ves bonito, gordo, delgado o feo O sea Lo que sí es que la industria del tatuaje Para mi gusto Cada vez Es más amplio Es más artístico Deja de ser Aquel tatuaje Aquel mensaje De las prisiones Para pasar a A un asunto más de conciencias De mensajes propios Que quieres plasmar en tu cuerpo ¿Cómo van? ¿Creciendo? Sí, afortunadamente ha crecido mucho La gente ya Tiene más apertura No vamos a negarlo Que Pues en sus momentos Ha tenido muchos cambios El tatuaje El tatuaje Pues obviamente Es milenario Se ha dado culturalmente Desde que El hombre existe Pero A través de eso también se desvirtuó ¿No? Y se hizo en las prisiones Y de repente Era símbolo de delincuencia también Pero hoy en día Es símbolo de arte Símbolo de expresión Digo Ahorita hay artistas Que están brutales Muchos chavitos Mucha gente nueva Que va iniciando Que hacen Cosas hiper realistas Cosas increíbles Impresionantes Y en la piel Y me imagino Que se acercan a ti Para ellos Poder hacerte un tatuaje Y decir Yo le hice un tatuaje A la mujer vampiro Sí Tengo de muchas personas Y también Sobre todo a veces Los consejos Eso se me hace muy padre Porque uno Lo que quiere es que La industria del tatuaje Siga creciendo Pero con responsabilidad Con responsabilidad Que estén con su tarjetón En orden Que estén con Coffee Free Que todo esté bien Pues Para que también La gente tenga Una responsabilidad ¿No? La responsabilidad De buscar un buen tatuador Y no tatuarse Con cualquier persona ¿Qué recomiendas? O sea ¿Cuál es el proceso? Pues simplemente Si la persona Que le interese a tatuarse Tiene que ir Y ver el portafolio De quién lo va a tatuar Ver si tienen Los permisos establecidos Que todo esté en regla Vamos Para que todo tenga Un resultado mucho mejor Y no venga problemas No te busca todo el mundo Para decir Oye ¿Dónde? ¿Dónde? O sea A lo mejor no lo hago contigo Pero dime ¿Qué me hago? Dime ¿Qué me sugieres? ¿Cómo me ves? Este dibujo ¿No eres así como Que la consultora Del mundo entero? Sí me ha tocado mucho Mucho, mucho Pero la verdad El tatuaje es algo Muy delicado Uno tiene que hacer Conciencia realmente De lo que quiere Que porque es para siempre Ver el artista Porque cada artista Tiene un estilo muy particular Y la gente a veces Quiere que el artista Haga de todo Y no O sea Cada uno tiene un estilo Y uno tiene que enfocarse En lo que uno quiere El 96% de tu cuerpo Está Sí, tatuado Tatuado Sí ¿Y hay en puerta Algún otro tatuaje? ¿Vivencias que tienes? Ajá Bueno Pues ahorita sí Tengo como Los clásicos huequitos Ya tengo muchísimos tatuajes Y pues sí En su momento Y cuando hay tiempo Porque es mucho El trabajo que tengo Pues sí Y ya Mi marido me hace muchas cosas Tengo amigos que lo hacen Pero pues con tiempo vamos Todo esto en la vida Ha sido un proceso Yo conozco gente muy joven Ahorita que tiene Hasta más que yo podía hacer Y ha sido de golpe Entonces uno tiene que asimilarlo Y es poco a poco Como más que tú Sí, hay mucha gente muy tatuada Muy joven Muy tatuada Que está bien Pero esto es un proceso también Para uno no arrepentirse de ello Claro Claro Y es con calma mejor Pero ¿Dónde más te puedes tatuar? ¿Puedes tatuar las palmas de las manos? Sí Todo lo que La piel Mientras sea piel Obviamente se maneja otra técnica Para que no expanda Porque pues las palmas de las manos Es un lugar Que es duro Que hay que infiltrar mucho Para que quede Y tiende a correrse Entonces ahí hay una técnica especial Para que pueda quedar el dibujo Y no cualquier dibujo Que quede tan bien Y no solamente son tatuajes Son Cuántas perforaciones en tu cuerpo A ver si puedes mostrar Este Las manos Aquí a la cámara Platícanos de lo de tus manos Con este micrófono Ya te lo detengo Son implantes Son implantes De silicona Hechos por mi médico cirujano Jesús Alejandro Bodo Y es el que me Me modifica a mi totalmente También los que tienes en tu Sí Él ha hecho tanto lo físico Como lo estético que llevo también Muchos materiales Acero Sí Acero quirúrgico Tengo cosas en titanio El titanio es más bien Porque soy muy alérgica A los metales Entonces uso puras cosas Que no me causan alergia Médicamente ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Qué comes? ¿Qué haces ejercicio? Dime ¿Qué haces todos los días? Sí Pues médicamente Creo que me considero Una persona sana Dentro de lo que cabe Con un estrés brutal de vida Por lo que llevo ¿No? Y cuatro hijos Pues mucho más Pero pues hago ejercicio Trato de comer sanamente Pero más que un fin estético Es porque quiero ser una viejita bien Sí Cuando llegue Sí Cuando llegue A esa etapa Pues me quiero ver bien Y no ser una carga para mi familia No Y que sigas trabajando Porque no me digas Que va a llegar un momento Que por la edad Desaparezcas de este mundo La gente te va a seguir buscando Claro Y mientras uno pueda dar la pelea Hay que seguir lavando Y sobre todo Acompañando a mujeres Claro que sí Y pues brindándoles el apoyo Y siempre dando el testimonio De que sí se puede Y que la vida es hermosa Y grandiosa Y que siempre Una segunda oportunidad de vida María José María José Nos dio mucho gusto Platicar contigo esta mañana Aquí en Revista Jalisco Gracias No pues gracias a ustedes Y un saludo a toda esa gente Que nos está viendo Gracias Bienvenida siempre A tu casa Bien lo dijiste Gracias Sí Bueno vamos a la pausa Regresando Platiquemos de cine Con Juan Pablo Balcer ¡Suscríbete al canal!